Hola, hola, ¿qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues esta bonita tarde, ya se atravesamos DJ Ventus Unido Fumo. Nos tocó trabajar aquí en nuestra bonita fiesta que es un bautista y tres años aquí en el salón, en La Roca, aquí en La Paleta. Y pues bueno, agradecemos, ya sabes, público bonito, siempre tu preferencia y siempre que nos contratas sabes que hacemos calidad en todos nuestros eventos. Hoy traemos un evento tranquilón, tuvimos el equipo activo, muy buena calidad, seguimos trayéndolas de la fluido, seguimos trayendo al panel de LED, y pues bueno, vamos a darle de aquí hasta las 11 y media de la noche aproximadamente. Vamos a darle, en la cámara está el check-ins y bueno pues, saludos a todos y bendiciones para todo mi público que me sigue y estas las contrataciones al 775707-5936 aquí en La Paleta. Estamos en contacto y ya saben, como vimos, a la próxima, ¡Aúl! 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 ¡Aquí va bien! ¡Aquí va bien! ¡Hola, hola amigos! Pues bueno, seguimos aquí en la fiesta sin enfocas al público todavía la gente está bailando, está disfrutando en estos 3 añitos aquí que nos visitaron ahí les dejamos escenas de baile, escenas de la entrada y pues bueno, calidad y experiencia que alcance es un equipo de buena gama la verdad, un equipo pequeño pero excelentemente bien a un precio accesible contáctame, ya sabes como y bueno, que Dios te los bendiga y saludos a todas aquellas personas que van a votar por Morena ¡Ándate! aquellas personas que luchan por sus sueños y por una realidad. ¡Nos vemos en el siguiente video amigos! ¡Amor!